La mañana nos encontramos acá en el Ministerio Público, en donde la diputada de la bancada UINAC, jefa de la bancada UINAC, junto a sus abogados, pues se ha hecho presente acá a la sede central del Ministerio Público para realizar, bueno, para presentar una denuncia en contra del presidente Alejandro Yamatey y cinco funcionarios más del gobierno de la República. En este momento pues ya se encuentra en la recepción de denuncias donde revisan el expediente que ha presentado la diputada y proceden a seguir lo de recibido. Al finalizar pues solicitaremos las declaraciones de la diputada para que nos comente respecto a esta denuncia que interpone esta mañana acá en el Ministerio Público en contra del presidente Alejandro Yamatey y cinco funcionarios del gobierno de la República. Gracias. Gracias. Diputada, muy buenos días. Si nos pudiera comentar acerca de esta denuncia que presenta esta mañana acá en el Ministerio Público, ¿de qué trata y cuál es el objetivo de la denuncia? Muy buenos días. El día de hoy en mi calidad de diputada y jefa de la bancada del Movimiento Político UNAB hemos hecho entrega en este momento de una denuncia, una denuncia penal contra varios funcionarios. Entre ellos se encuentra la ministra de Salud, el ministro de Relaciones Exteriores. También hemos incluido al procurador general de la nación, al embajador de Guatemala en Rusia, y hemos también principalmente en contra del presidente de la República, el presidente Alejandro Yamatey. Esto derivado a posibles ilícitos que nosotros ponemos del conocimiento ahora del Ministerio Público para que proceda la inmediata investigación contra estos funcionarios. Dentro de los delitos que estamos denunciando a estos funcionarios está el incumplimiento de deberes, el abuso de autoridad, el fraude, también está el peculado pasivo transnacional, y sobre todo asociación ilícita. ¿Por qué creemos nosotros que son responsables de estos delitos? Porque se suscribió un contrato bajo el entendimiento de que el Estado de Guatemala tenga vacunas, un contrato, un negocio jurídico, que si bien es cierto, solo lo suscribe la señora ministra de Salud, pero cuando empezamos a revisar las funciones de los funcionarios, tuvieron que ser partícipes. El abogado del Estado, porque si bien es cierto, desde el decreto uno dos mil veintiuno, autorizamos el Congreso de la República a la ministra y al ministro de finanzas, el procurador general de la nación tuvo que haber tenido conocimiento de este contrato y tuvo que haber advertido la conveniencia de este negocio jurídico. No lo conoce, dice el procurador, por lo tanto, entonces pudo haber omisión por parte de este funcionario. También el ministro de finanzas públicas ha sido denunciado porque él es el que tiene que velar por las finanzas del Estado y aquí está en riesgo que este recurso no se esté beneficiando a la población guatemalteca y a todo ello al presidente de la República. El presidente de la República es el jefe del Estado, es el ente superior en materia de administración del organismo ejecutivo, es el que representa la unidad nacional, es decir, que el presidente de la República, siendo un tema de trascendencia nacional, de interés nacional la vacuna, tuvo que haber también participado en este acto que a todas luces ha sido opaco, oscuro y lo que más sospechas da que ahora nadie sabe nada del contrato, o si lo supo o más bien pudo haber sido, haber habido dolo el que no haya participado el presidente, o más bien de los demás funcionarios. Todos esos hechos los estamos plasmando en esta denuncia y le exigimos a la fiscal general para que inicie la investigación correspondiente y las solicitudes de antejuez a los funcionarios que así sean. Sabemos perfectamente que el pueblo de Guatemala quiere vacunas, eso estamos claros, pero este acto que a todas luces es opaco, no puede quedar impune. Llevamos casi ya diez mil muertes y un número de contagios que se ha intensificado y un colapso al sistema de salud, que por lo tanto el gobierno de Guatemala tiene que responder, esclarecer estos hechos y que se establezcan las responsabilidades de todos los funcionarios, pero principalmente del presidente de la República. Esa es la motivación de la denuncia que hoy hemos presentado. Diputada, ¿se solicitará algún alguna interpelación ante el legislativo o se irá directamente a solicitar el antejuicio, el retiro de antejuicio contra estos funcionarios? Bueno, de parte nuestra creemos que aquí debemos de tomar las acciones de carácter penal, que por eso mismo es que nos estamos hoy constituyendo acá en el Ministerio Público. Habrán otras acciones que seguramente se tomarán. Ya hay solicitudes de interpelación hacia la ministra, que ya lo han hecho otros dictados. De nuestra parte, la prioridad en este momento son las vacunas. Por eso también nuestra bancada UNAF apoyó en la aprobación del decreto ocho dos mil veintiuno para que se agilice la adquisición de las vacunas, pero también aquí hay un tema que el pueblo de Guatemala está exigiendo y es justamente el esclarecimiento de este contrato y sobre todo las responsabilidades de los funcionarios. Y otras acciones que sin duda alguna se van a presentar en los siguientes días.